Santa Margarita María de Alacoque Santa Margarita María de Alacoque Una gran santa, una gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús cuyo centenario de su canonización estamos celebrando en este año. Una nota fundamental decía de Santa Margarita María de Alacoque era su obediencia y una vez ella se excedió un poco con su penitencia y la Madre Superiora le llamó la atención y ahí pues también le salió el Señor al encuentro diciéndole tú crees que me vas a agradar así, más me agrada la obediencia a tu Superiora. Así que la obediencia de ahí en adelante para Santa Margarita María de Alacoque fue uno de los votos también junto con la castidad que observó hasta el más mínimo detalle el más mínimo detalle y también el mismo San Francisco de Sales que fue el fundador de las hermanas de la visitación dice ella que también le corrigió en este sentido y me llama la atención porque siendo San Francisco de Sales jesuita los jesuitas que hacen también ese cuarto voto de obediencia absoluta al Papa vemos como hay una sintonía entre la santa y este santo que es el fundador también de su congregación qué importante es la obediencia en un religioso, en una religiosa y más que en un religioso y en una religiosa en la vida cristiana ya dice el mismo Jesús que el que se salte uno de estos mandamientos por más pequeño que sea y lo enseña así será el más pequeño en el reino de Dios también dice en otro texto Santa Margarita María de la Coque fue también esa sierva del Señor que observó este voto de obediencia y que le llevó también a sufrir muchas humillaciones muchas contrariedades incluso en su misma congregación que en algún momento pensaron que estas revelaciones eran simples imaginaciones de ella incluso pensaron que estaba poseída del demonio le llegaron a rociar agua bendita y sin embargo ella llevó todo esto con tanta paciencia con tanto amor naturalmente encontraba el consuelo encontraba el gozo de su corazón cuando se postraba ante Jesús sacramentado, ante Jesús eucaristía y ahí podía desahogar su corazón y recibir los consuelos que Dios ha prometido a aquellos que están cansados y agobiados y que llegan hasta su presencia Santa Margarita María de la Coque llevó su vida en este sentido de ofrecimiento total al sagrado corazón de Jesús de entrega total entrega sin reservas entrega sacrificada entrega en medios de las persecuciones también otra nota importante es que siendo maestra de novicia allí con las hermanas de la visitación tuvo que despedir una de las novicias porque ella entendía que no tenía vocación que no estaba llamada a esa misión pero resulta que esta novicia tenía tres hermanas religiosas su familia era de la alta alcurnia francesa amigas incluso del cardenal en ese tiempo y la llamaron la atención por esta situación sin embargo ella enfrentó también con interés con decisión esta situación y fue capaz también de pedir perdón porque la llamaron a pedir perdón y sin embargo lo hizo con tanto amor lo hizo con tanta humildad siempre sintiendo con la iglesia amando con la iglesia sufriendo por la iglesia que Santa Margarita María de la Coque siga intercediendo por nosotros por los religiosos las religiosas y por tantas personas también para que lleguen lleguemos todos a amar de verdad amar con corazón indiviso el sagrado corazón de Jesús que tanto nos ama que tanto ha entregado entregándose a sí mismo abierto ese corazón abierto al golpe de la lanza como signo de esta entrega total a la humanidad que el Señor les bendiga 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 que el Señor les bendiga